Sí, tú lo dijiste, es una situación complicada, pues mañana tenemos que seguir con todo. Esperemos que nos den las cosas para que se remoden y podamos dar un buen resultado a nuestro favor. ¿Todavía hay una posibilidad? ¿Cómo está Gane? ¿Cómo levantarse de esto? Pues tenemos que entrarle, tenemos que provocar, provocar que nos quise dar el béisbol y ejecutar la hora que nos toca. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que pues, pues no, féisbol, vamos a buscar los batazos, creo que un poquito de, posiblemente un poquito de apoyar en contra, no en contra personal, pero pues un poquito a no nos favor y pues obviamente pues batazos clavos en otro equipo. Oye, por último, ¿cómo se sienten en lo personal y obviamente ante la afición, estando en casa y con la situación? Somos guerreros, somos guerreros, vamos a seguir peleando, el estado de nosotros es seguir peleando y no estamos no gozando la guardia, vamos a seguir peleando y mañana se nos da un buen resultado.